Un partido muy, muy interesante, donde yo creo que hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo de todas las maneras y primeramente Dios a salir con el triunfo. No, yo creo que ya cuando 11 contra 11 y mientras ruede la pelota, ahora sí que el que esté más concentrado y el que haya trabajado mucho mejor, yo creo que eso va a ser la clave. Entonces nosotros hemos venido trabajando bastante bien y vamos a dar un buen partido, esperemos que salga a favor de nosotros. Sí, nosotros no estamos pensando en quién inicia, quién no, nosotros vamos ahora sí que a ganar, no estamos pensando en, sabemos que tiene lesionados, que tiene ahí varias ausencias, pero nosotros estamos con la idea de ir a ganar y a sumar. Lo que nos pide Cristante yo creo que hay que hacerlo, lo que nos pide el manejo de pelota, también hay que ser muy ofensivos y sobre todo estar muy atentos, que es lo principal, defensivo y ofensivamente estamos bastante bien. Siempre te motiva estar arriba y bueno, esperemos que sigamos así, para eso falta muchísimo, muchísimo torneo, pero partido a partido hay que sumar. Yo creo que tanto en casa como de visita se tiene que demostrar, si quieres lograr el título tienes que demostrarlo dentro y fuera.